bienvenidos amigos de playstation las ofertas de days of play ya están disponibles en la tienda de playstation por ello te traemos una selección de juegos que podría interesarte además también hay descuento en las suscripciones de playstation plus de un año o 12 meses en la tienda de eeuu está a 41 con 99 y en la tienda española a 41 con 99 euros en las tiendas de latinoamérica a 27 con 99 y al mismo precio la suscripción de playstation now para estados unidos y españa ahora sé que hay muchos que no encuentran ese precio en la tienda porque tal vez falte una actualización pero te voy a enseñar dónde puedes encontrarlo al entrar a la tienda en tu playstation 4 vas a la sección playstation plus y ahí encontrarás dicha suscripción de 12 meses con el precio rebajado espero haberte ayudado ahora sí antes de empezar te recuerdo que puedes suscribirte si te gusta este tipo de contenido entonces arrancamos con las ofertas en la tienda de eeuu las ton sea hay y sin Gracias por ver el video. Ahora vamos con una selección de juegos por menos de 20 dólares. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!